Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Hoy vamos a hacer el tag de la cuñada. Mi hermanita, acá presente. Preséntate. Me llamo Katarina María Ennio. Tienes en Katy y todos los amigos. Está acá mi mamá tirada en el sillón que no quiere salir, pero bueno. Pero opina. Siempre... No, capaz va a haber opiniones, van a venir de mi suegri, que es la mejor del mundo, de los mundos enteros. No se cuente. No digas chupame, digamos. O se mande. Mamá te voy a pivotear. Traela, traela, que venga, que venga. Por favor, es espectacular. Le preguntamos a todos nuestros fans. ¡Qué lindas! Ayate la boca. Le preguntamos a todos nuestros fans. ¿Qué le preguntarían a mi cuñada que está acalorada? A mi hermana. Primera pregunta. Cuando Sofía te contó que estaba con una chica, ¿cómo reaccionaste? La reacción que tuve fue tipo, no es así, es una experiencia normal, vas a ver. Ahora tenés que seguir adelante. Todos en algún momento hacemos ese tipo de experiencias, pero no es, no es, no es. Esa fue mi primera reacción. Ok. ¿Alguna anécdota de Sofía de chiquita? Bueno, de Sofía de chiquita. Tengo una, me la habían dejado cuidando. De repente, bueno, nada, yo estaba haciendo mi vida y tenía que cuidar este monstruito. Y de repente silencio desaparece. Entonces, la empiezo a buscar por toda la casa. Y cuando llego a mi cuarto, veo la luz del baño y la puertita medio abierta. Y como que mucho silencio. Abro la puerta y el escenario era crema jeans, toda esparramada en todo el baño. Un taloncito de patinada largo y la chiquita acostada, así en el piso, pasándose crema en la zapata. Sin pañales, porque los había decidido tirar al inodoro. Y bueno, así la encontré. Esa es una anécdota. Es una gran anécdota. Se encremaba. Ya era coqueta de chiquita. Se encremaba la pata. Y se sacaba los pañales. Claro. Y los tiraba al inodoro. Era incómodo. Todo lo que me incomodaba, me lo quitaba. Le gustaba andar desnuda a la chiquita. Si tuvieras que describirnos a Sofía y a mi en tres palabras, ¿cuáles serían? Tres palabras. La primera, amor. La segunda, diversión. Y la tercera, ridiculeza. ¡Mas patas! Es el increíble. Está muy bien, está muy bien. Está perfecto. Nosotros la trajimos a hacer el video y sabíamos que esto podría pasar. Estás tirando. ¿Querés que te pego? Pase de vuelta. No, ¿sabés que tenemos que traer? El polvo. Yo tengo... No, yo tengo un... Abanico. Abanico. ¿Puedo traer el abanico? Hace mucho cargo. Sí, apagalo. ¿Cómo es Valen como cuñada? Es un amor. Un amor. Yo la amo. Muy bien. Mucho. ¡Qué chupamedias que son! No, boluda. Decir todo lo que me dijiste en la mesa hace un rato ahora. Cuando era el cumpleaños de ella que era que... No, no, pará porque acá hay otra pregunta. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando la conociste a Valentina? Ah, ahí va. Ahí va. Dale, decilo. Te pongo un pip y te pongo un coso en la boca. Decile, decilo. Y te pongo un pip en la boca y no se nota. No. Qué divertida esta chica. Qué divertida que es. Es verdad. Yo soy divertida. Me re divertí. ¿Dijiste algo de mi vestido rojo? ¿Puede ser? ¿Qué? Era un gato. No, no, no. ¿Cómo te conociste? Acá el único gato soy yo. ¿Cómo me conociste? Diosa. ¿Pero cómo? ¿Dónde la situación? En tu cumpleaños. Muy bien. Primera vez te la conozco, mi cumpleaños. Sofía me dice, la voy a invitar a mi hermana. Y yo dije, bueno, invítala a tu hermana. Claro. Venía la hermana. Bueno, y así llegó. Y terminamos a los abrazos. Mejores amigas. Diosas. Diosas. Tomando vino. Así terminó. Salud. Toma. Quiero decirles que mi suegra no para de reírse. Está del otro lado. Una lástima que no esté acá. Ya te va a tocar. ¿Cómo describirías a Valen? Espera que se ríe la pega. ¡Cállate, mamá! Valen es todo amor. Mucha profundidad. Es rubia. Parece hueca, pero no lo es. Es profunda, profunda. Linda. Buena. Mucha experiencia de vida. Ay, bueno. Yo me voy, me retiro. La dejo yo sola. Pero ahora te hable de vos. Si querés. Estás poniendo celosa. Venía acá. ¿Por qué están preguntando de Valentina? Porque quieren saber lo que una cuñada piensa de su cuñada Tor. También es lo que estás diciendo. ¿Qué pensás sobre el canal? Sobre lo lejos que... ¿Qué canal? Por el teléfono. Por el teléfono. Llevo alguna de las chicas. ¡Sophie Juli! Hola. Es una casa de familia. Muy bien. Pasan cosas. Adolescentes de viernes a la noche. Ya hice mis tareas de madre. Busqué, subí, iba, qué hice. Cuatro horas casi a Marte Plata para buscar chicos y tres chicos. Esa es su vida. ¿Qué pensás sobre el canal y sobre lo lejos que está llegando Sofie Valen? Yo creo que Sofie Valen van a llegar mucho más lejos. El canal me parece alucinante. Básicamente la idea de poder ayudar a un montón de personas que quizás están intentando salir adelante en un montón de aspectos. Y me parece muy divertido. Me parece que era un aspecto divertido, un tema que es tabú lamentablemente en esta sociedad. Y me parece que tienen que llegar a Hollywood. ¡Cállate! ¿Cómo definís el carácter de Sofie? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Chao! ¿Crees que me vaya para que te inhibas? No. Sofie... Sofie es un amor. Yo la amo. Es mi bebé. Pero... Pero... En cuanto se siente agredida, ella reacciona rápidamente. Sofie... No es un amor. Sofía es emprendedora como pocas. Talentosa. Talentosa. ¿Por qué estamos en la entrevista? Pero... Yo soy talentosa, canta, baila, corre, sube, baja. Es productora, es directora. Todo lo hace a la perfección. Es de una... De un... De un... ¿Qué? Canta. Canta. Canta como mamá. Todo lo que hace, lo hace a la perfección. Es realmente una vida muy talentosa. Ay, yo la miro tremenda. Hermana, voy a llorar. No, yo te admiro. Me sumo. Y lo sabés. Los amo, gracias. Abrazale a tu hermana. Siiii. ¡Hola, Margarita! Estás en vivo, Canta. No, me muero. Acá. Vos no estás al frente. ¿Qué querés para ellas a futuro? Lo que quiero para ellas a futuro es felicidad, amor, cariño, afecto. Que puedan armar una familia que no es algo fácil. Familias con bebés. Que puedan superar los momentos difíciles que no es fácil. Yo llevo 25 años que sé de lo que hablo. Mucho amor. Y mucha diversión. Porque sin diversión es una caga. Es verdad. Totalmente. El humor es la base de todo. Y eso es lo que esperamos para todos ustedes. ¿Qué es lo que más te gusta de Sofi como hermana? Sofi como hermana... Ay, que es chiquita. Es chiquita, es linda, es buena, es dulce, está siempre. Yo sé que necesito algo y ella va a estar en 3 segundos al lado de mi lugar. ¿Te pasó como a la mamá de Valer que vos ya sabías antes que Sofi te cuente? No. ¿Qué pedo? ¿En serio? No, cero posible. Yo pensé que sí porque yo jugaba a Rambo y todas esas cosas. ¿Viste? Qué sé yo. No, no, cero. Cero. Es más, estaba viviendo en mi casa. Es verdad. Es verdad. ¿Contá cómo fue? Ella vivía conmigo. Yo le había armado un cuarto, pero cuarto aún dale. Compré el acolchado negro, todo divino, qué sé yo. Y un día decidió contar. ¿Cómo fue? Yo llevaba una amiga a mi cuartito. Sí, Valuda vino a dormir un par de veces. La gran amiga. Claro, obvio. La gran amiga. La amiga que está todo el tiempo con vos. Pero yo tenía amigas. Claro, obvio. Yo también tengo amigas, claro. Esta amiga venía mucho a dormir a casa. ¿Y entonces? ¿A quién se lo contaste primero? ¿A mamá? Creo que a mamá. Mamá preguntó, sí. Y mamá vino y me lo contó a mí. Entonces yo me fui a encerrar con Sofi. Vos dejá que yo la convencí. Que bien te salió. Vos dejá que yo la convencí. Que bien la convenciste. Sofi. Esto es una etapa. Vos no te preocupes. Es como si fuera algo raro, viste. Una estúpida. Como que va pasando igual. Por desconocimiento. Sí, sí, sí. Pero por desconocimiento uno hace esas cosas, ¿entendés? Porque no conocés, porque no sabés por qué es nuevo, porque nada, te llenan de miedos socialmente y a nivel educación. Total. Y bueno, nada. Después con el tiempo obviamente uno empieza a apoyar. Y la verdad es que yo esto lo amo. No. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Entonces, ¿no te recordás? ¿Cómo lo hago? No me acuerdo. Yo sí. Al contar, por favor, porque los fans quieren saber. Yo lo que le decía fue, Sofi, yo también tuve experiencias de chiquita. Quizás vos no las tuviste. Entonces, quizás las estás haciendo ahora de más grande. Y entonces, estás confundida. Pero vos no te preocupes que esto ya pasa. ¿Qué pasa? Ya que te decía. Me miraba. Porque claro, para ella lo que capaz yo decía le parecía muy importante, ¿entendés? O como que yo podía estarle diciendo... Yo creo que la terminé confundiendo, pobrecita. Porque es de cualquier pelotudez. La verdad no me acuerdo de esta charla. O sea, la bloqueé. Y con el tiempo uno va aprendiendo, se va educando. Obvio. Va entendiendo. Entiende que cuando aparece el verdadero amor todo trasciende. Eso es lo que yo siento. Que es lo que yo siempre les digo a ustedes, que me preguntan, que quieren hablar, que quieren salir del closet. Yo les digo, esperen, esperen a enamorarse, encontrar a alguien que valga la pena. Nadie los apura. Y denle tiempo a todos los familiares. O no, hagan lo suyo. Ya está. Que se caguen. ¿Sabés algún secreto de Sofi que Valen no sepa? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esas preguntas? No. Por favor, señor Tinelli, que no recuerdo. ¿Historias mías con Sofi? ¿Puede ser? Puede ser. Pero esto va a demostrar una maldad mía tremenda. Cuando Sofi era muy chiquita, muy bebé. A mí me la dejaban para que la cuidara. Yo también era chiquita. Y a veces la chiquita no me prestaba atención. Entonces, yo quería que me abrazara o que me prestara atención. Entonces, lo que yo hacía. Qué miedo. Era que tipo, la metía dentro de un placarcito. ¡Me metió en el closet! ¡Por eso salgo del closet! ¡Por eso salgo del closet! Porque me metí en el closet. ¡Paren! Ella me decía, ¡no! ¡El closet! Pero era un segundo. Era un microsegundo que yo tipo la metía. Cerraba y abría y le decía, ¡ay pobrecita! ¿Quién metió este bebé chiquitito aquí adentro? Y entonces me tiraba los bracitos y se me agarraba como un koala. Y yo me enamoraba. ¡Ay! Y se ponía así. Y yo decía, ¡te quiero tanto, tanto! Y yo le hacía esas cosas. Con razón. Por eso me defiendo. Con razón te daba miedo estar adentro del closet. Pero igual yo mamá. Vos la hiciste torta. Sí. Básicamente. Ella me golpeaba. ¿Cómo que me golpeaba? Desde la cuna. Era meses. Tenía, te juro por Dios. Yo estaba en mi cama y me tenía que armar tipo una sábana que pegara hasta arriba. Porque ella se levantaba a la mañana y para que yo le diera bola me empezaba a tirar cosas de la cama. Y Sofía siempre tuvo una puntería única. Tanto que si vos vas al colegio donde ella fue, tiene todavía el récord de primer grado de lanzamiento. Y me pegaba todo en la cabeza. Entonces ella me golpeaba. ¿Cómo son las chicas como tías? ¿Qué chicas? Nosotras son un amor. Las tías. Julieta podría hablar. Julieta las ama. Facu las ama. Son divinas. Son cancheras. Son lindas. Son divas. Son diosas. Vos que las estás ayudando para la boda, ¿cuántos modelos de vestidos le mostraste a Sofía? Bajé 120. Nunca me contestaron. Nunca me contestaron. ¿Crees que Valentina inundó su departamento a propósito para mudarse con Sofía? Sí. No. ¿Te arrepentís de alguna reacción o pensamiento que tuviste con Sofía al enterarte que estaba con una mujer? Sí. Sí. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿cambiarías algo de eso? Sí. ¿Qué harías? La abrazaría y le dirías, do what you want. Hacé lo que quieras hacer. Sé feliz. Sé feliz. Te amo con toda mi alma. Solamente cuida tu salud y sé feliz. Punto. Y terminado. Y presentame una. ¿Eh? ¿Y qué? Y presentame una. ¿Cómo las imaginás como mamás? Un amor. Insoportables dejándome los chiquitos a mí para que se los críen. Olvídate. Oh no, Valentina, siempre te digo. Definitivamente. Mudémonos cerca de casi me dicen cuando tengamos chicos. Digo, por favor. Mudémonos cerca de... Chicas tengo un moco. Me siento como un moco ahí. A ver. Tenés dos. No, no. Es que tipo me hace cosquillas. Está. Pero no sé si se ve. Así, así. Así, así. No. Pero con la nex. Si sale, sale. Cuidado la copa. Cuidado el vino. No me sale tu técnica. A ver. Me está haciendo cosquillas. Es un pelo. No hay nada. Bueno. Y por último. Le gané el gustito. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que están pasando por lo que pasaron las chicas y la familia de esas chicas que no entienden o quieren aceptarlas? Ay, es muy difícil dar consejo. Y es algo que estoy tratando de no azar. Solamente entiendan que mucho tiene que ver con la falta de conocimiento. Lo que le falta al otro es la falta de conocimiento. No voy a decir ignorancia porque suena muy feo. Yo fui ignorante. Aprendí. Conocí. Entendí. Y aprendí lo que es simplemente el amor. Punto. Tanta vuelta. Tanto dramatismo. Tanta pelotudez. Pero bueno. El otro está aprendiendo. Hay que darle tiempo. ¿Tenés un closet del cual salir? No, yo soy perfecta. Perdón. Yo tengo la foto tipo perfecta que la sociedad decía. Sí, la foto está. La foto está. Está bien. Está muy bien la foto. La familia tipo. Está claro que está siendo irónica, ¿verdad? Ok. Ella es verdad. Por último. ¿Cantarías La Lechuza para todo el público closetero? Por favor. Todo el mundo sabe que lo hicimos. Todos saben quién soy. Bueno, pero esperá que voy a buscar algo. Si no, no pueden. Dale, dale. Un momento. Buscá lo que necesitas. Porque si no me veo, confío más en mí. ¿Cómo es esto? Dale, dale, dale. Dale, va. La lechuza, la lechuza, hace shhh, hace shhh. Suena la lechuza, suena la lechuza. Y hace shhh, y hace shhh. La lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza. Muy bueno. Espectacular. 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 La lechuza para todos ustedes. Nos despedimos con la lechuza. Si les gustó este video, denle like. Y suscríbanse a nuestro canal. Todos veremos un closet del cual salir, ¿no?